Hola chicas, chicos, bienvenidos nuevamente a Cocina Televisional Mexicana Yo soy Monika y hoy chicos les traigo un delicioso panque El panque elote que les va a encantar Este panque ya lo teníamos hecho Pero lo habíamos hecho con leche condensada Pero ahora, muchos me habían comentado que si se le pone, que si no Que lo podían sustituir, así que ahora lo hicimos de otra manera Pero también igual de rico Así es de que, quédense al paso a paso y comenzamos Ingredientes, vamos a necesitar 5 elotes de este tamaño Más o menos, mi mano está pequeña Es un poquito más grande y un cachito, como una mano se puede decir Y medio más, de lo largo, ¿sí? De todos modos, los vamos a medir con tazas Para que más o menos ustedes sepan Pero es este maíz Este elote, en otros países le llaman maíz Y aquí en México le llamamos elote Vamos a necesitar elote 440 gramos de harina de trigo O 3 tazas, una taza de leche 2 cucharadas soperas de polvos de hornear 6 huevos 2 mantequillas de 90 gramos cada una Una pizquita de sal 2 cucharadas soperas de extracto de vainilla Una taza de azúcar y su molde Vamos a empezar a colocar los granos de maíz A su vaso de la licuadora Y vamos a empezar a colocárselos Están en seco Ahorita vamos a ver cuántas tazas son Aquí, en nuestro vaso de la licuadora Tiene medidas, ¿si? Cuántas tazas Así que ahorita vamos a medirlas Y ahorita les digo Bueno, aquí tenemos 4 tazas De maíz Y todavía nos queda Así que vamos a colocarle De nuestra leche La mitad de la taza Para empezarlo a moler Y lo molemos Ya sacamos lo que molimos Esta es la mezcla La pusimos en un topper Y vamos a poner este El restante de nuestros elotes En la licuadora Ahorita les digo cuánto más En tazas Son 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 3 tazas más De elote Entonces en total Fueron 7 tazas De granos de maíz Lo que estamos haciendo Y le vamos a colocar La otra mitad De la leche Y además le vamos a agregar Un huevo más Para que nos ayude A moler bien Solamente uno Así que vamos a molerlo Ya tenemos lista Nuestra Masita O nuestro maíz Ya bien molido Con la leche Ahora Es el turno De huevo Vamos a empezar A batirlo Durante 5 o 6 minutos Hasta que doble Su tamaño Los huevos A velocidad alta Ya que levantó Un poquito Nuestro huevo Vamos a colocarle Nuestra azúcar La mitad Y según Vayamos Batiendo Le vamos a ir colocando Poco a poco El azul Bueno chicas Ya terminamos De batir el huevo Y lo pueden ver Está bien 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 espesito Doblo su tamaño O triplicó Su tamaño Ahora Vamos a colocarle Nuestra mezcla Del elote Y también Le vamos a poner Su vainilla Ahora Ahora Si vamos a seguir Batiendo Ya después De que los batimos Ahora Vamos a cernir Nuestras Nuestros Este Las harinas O los ingredientes Secos Colocamos En la harina El rollar Y la pizca De sal Ahora Ahora Vamos a cernir Perfectamente Bien Ahora Vamos a moverlo De forma Envolvente Y le colocamos La mantequilla Ya derretida Y batimos Bueno Bueno chicos Ya tenemos aquí Nuestro molde Ya le puse Aceite de cocina Puede ser aceite de cocina O mantequilla Y también Le vamos a colocar Papel De horno Yo aquí Yo aquí Ya lo corté Del tamaño De la base De nuestro De nuestro Molde Lo pegamos Bien Eso nos va a ayudar El aceite O la mantequilla Cuando lo coloquemos Para que no se nos vaya A mover Ahora si Vamos a colocarle Nuestra mezcla No debe de quedar Ningún grumo De la De la harina Por eso hay que batirlo bien Ya tenemos Nuestro horno Precalentado A 200 grados Lo vamos a colocar Adentro de nuestro horno En medio Van a poner La parrilla En medio De nuestro horno Y vamos a poner Nuestro molde No tiene que ser Ni muy abajo Ni muy arriba Porque luego Se les puede quemar En la parte de abajo Si Y este Y ahora que lo metamos Le vamos a bajar A 180 grados Durante Una hora Aproximadamente Puede ser 5 minutos antes O 5 minutos después Así que vamos a meterlo Al horno Y lo metemos Al horno Bueno chicos Ya sacamos Nuestro panqué Del horno Y vamos a probar Que ya está Bien cocidito Vean Está muy bien Ahora Vamos a meterle El cuchillo Al rededor Al rededor Bueno Ya podemos tocar En nuestro molde Ya este Ya lo picamos Y ya está Bien bien Cocido Ahora vamos a ponerle Nuestra charola Donde lo vamos a colocar Y vamos a darle huevo Bien Quedó muy bien Ahora lo vamos a quitar Bueno chicos Vean como nos quedó Nuestro delicioso Panqué De elote Que ahorita está Temporada Ahora vamos a probar Que tal nos quedó Bueno chicos Vean como nos quedó Nuestro delicioso Panqué De elote Que ahorita está De temporada Esos elotes Salen bien bien ricos En esta temporada De grano grande De diente grano O bueno Como se dice De diente grande El elote Así es De que Bueno Así le decimos Aquí en México Al elote Al maíz Así es de que Ah Les quería comentar Que si ustedes No encuentran Elotes En donde vivan Pueden ocuparlo O sustituirlo Por latas Platas de elote Que ya las venden También Así es de que También lo pueden hacer O también Con el elote Amarillo También es igual A veces Les quedó Un poquito más dulcecito También sale muy rico Por si no encuentran Del blanco Pueden ocupar El amarillo Así es de que Chicos Vean como nos quedó Nuestro delicioso Panqué Así es de que Ahorita vamos a probar Que tal nos quedó Salió Súper Esponjadito Nuestro Panqué Vamos a probarlo Mmm Mmm Pues Que tal Chicos Les gustó Este video Les gustó La receta De esta nueva Versión Del panqué De elote Bueno Pues les va a encantar Así es de que Háganlo Pónganme en los comentarios Con que les gusta más Si con el elote Amarillo O con el elote Blanco Y en la cajita De información Tenemos todas Nuestras redes sociales Como Instagram Twitter Y Facebook No olvides de Suscribirte Aquí en la parte De abajo Prende la dichosa Campanita Que a veces No les llegan Las notificaciones Pero Prendanla Por favor Y también Dale manita arriba Eso nos ayuda Muchisísimo A nosotros Los que hacemos Videos Aquí en Youtube Bueno chicos Pues buen provecho Les mando Millones y millones De besos A todas A todos Y que tengan Bonitas fiestas patrias Nos vemos Bye Bye